Antes de iniciar temporada, cuatro jugadores del Valledupar Fútbol Club se encuentran trabajando de manera diferenciada por las distintas lesiones que sufren. Estos jugadores son Deiner Cetré, Johnny Huelvas, Andrés Huía y Carlos Oñate. Oñate ya es un caso que ya básicamente va de salida. Yo creo que ya él, con el favor de Dios, el martes se recupera con los trabajos físicos con el profesor Gustavo. El caso de Andrés Huía es prudente, creo que se le dé por lo menos esta semana más para ponerlo a punto ya para la próxima semana. Y el caso de Deiner Cetré, yo pienso que estamos esperando, estamos esperando que el médico lo vea al 24 y ya de ahí tomar una determinación. Una fractura sobre la cabeza del primer metatarsiano de su pie izquierdo es la lesión que tiene el defensa central Deiner Cetré. Y en los próximos días que lo valora un médico especialista, se sabrá cuántos días se tardará en regresar a las canchas. Oñate está en la fase final de su recuperación en la fractura que sufrió del quinto metatarsiano. La próxima semana retornaría a trabajos físicos con el profesor Gustavo Sánchez. Por su parte, el volante Andrés Huía, que padecía un desgarro del recto anterior, tendrá al menos dos semanas más de recuperación. Entre tanto, el bosconense Johnny Huelvas llegó con una molestia después de la semana de preparación en Pueblo Bello. Pero según manifestó el fisioterapeuta del onceno Vallenato, Héctor Mármol, todos estos jugadores estarán en pocos días de regreso a los entrenamientos con el equipo. Para ser claro, para la otra semana debemos tener todos estos muchachos ya a punto. Hay que recordar que el elenco Vallenato descansó este lunes luego de haber tenido una semana bastante exigente en Pueblo Bello y regresará a entrenamientos el martes 24 de enero en su sede deportiva.